Hola, buenas tardes. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para dar introducción al módulo 6 que se titula análisis e información de estructuras societarias y que como vamos a ver se encuadra dentro de la parte final de este curso. Entonces a lo largo del curso de momento hemos visto un primer módulo donde hablamos de la evolución de las normas internacionales y donde establecíamos un poco los principios y sobre todo prestamos atención al marco conceptual que se establecía dentro de las normas contables. Luego en el siguiente módulo nos ocupamos de la estructura contable y de la relación de información financiera. Si os acordáis con especial atención a normas como la NIF 1 por ejemplo en la que hablábamos de la adopción por primera vez de esas normas contables o la NIC 8 que hablaba de las políticas contables y entonces ahí continuamos construyendo digamos todo este curso desde la parte más high level. Luego en el módulo 3 cuando ya cubrimos la composición y la presentación de estados financieros nos metimos un poco más de lleno en materias quizás más concretas fue ahí donde vimos NICs como la NIC 12 con los impuestos a las ganancias o la NIC 18 con los impuestos a las actividades ordinarias y luego ya en los módulos 4 y 5 entramos todavía más en detalle en normas que se ocupan de partes detalladas de la normativa contable como por ejemplo pues en el módulo 4 cubrimos todo el tema de los activos intangibles por ejemplo cubrimos os acordáis también las propiedades planta y equipo y en el módulo 5 pues hemos cubierto también los instrumentos financieros en términos generales y sobre todo la NIC 39 que imagino que ya estáis escarmentados si queréis olvidarla y no volver a verla por un tiempo. Entonces bueno en este módulo 6 lo que vamos a hacer es que vamos a repasar las normas contables que se ocupan del análisis de información de las estructuras societarias. Entonces bueno pues así por encima deciros un poco que tenemos en el menú la NIC 3 que se ocupa de las combinaciones de negocios, también tenemos la NIC 28 que se ocupa de las inversiones en asociadas, tenemos también la NIC 11 que son los acuerdos conjuntos, la NIC 24 que nos habla de la información a revelar sobre las partes relacionadas, la NIC 12 que es la información a revelar sobre las participaciones en otras entidades. Entonces al final si tuviéramos que agrupar y que simplificar los objetivos de este módulo podríamos decir quizás que el objetivo principal es entender cómo se definen las estructuras societarias dentro del marco contable es decir qué es lo que entienden las normas internacionales por una combinación de negocios o qué es lo que entienden por un acuerdo conjunto ¿de acuerdo? y luego sobre todo también entender pues bueno cómo se contabilizan y cuáles son los requerimientos de información ¿vale? también tenemos luego una parte final dentro de este módulo en el que vamos a tratar la información por segmentos que como veréis pues bueno también es muy relevante tener en cuenta qué es lo que considera la norma un segmento y qué es lo que no considera etcétera, etcétera. Muchas gracias. Un saludo. ¡Gracias!